Caterina y Bernie, buenas noches, muy amables. Queridos televidentes, les contamos que las visitas pastorales que habitualmente realiza el Obispo de la Diócesis Socorro San Gil a sus parroquias, este año van a ser diferentes, van a ser especiales. Mejor que el máximo prelado de la Iglesia Católica en la región, lo explique. Las tradicionales visitas pastorales del Obispo por las parroquias de la Diócesis están siendo modificadas en sus fechas, operatividad y logística. Así lo explicó la prensa, el Obispo de la Diócesis. Han sufrido modificación, por supuesto, porque la visita pastoral tradicional es una visita prolongada, varios días, con muchos encuentros, entonces es indudable que se modifica. Aquí en la Diócesis hay prevista una visita mía a las distintas parroquias para dentro de unas semanas, en la medida en que las cosas se puedan, indudablemente. Si llega a haber alguna declaratoria de una situación de emergencia, pues todo lo que esté agendado se reorganiza. Y algunas de las visitas que hemos planeado, que yo he planeado para realizar son muy sencillas. Es sencillamente pasar a algunas parroquias y pasar a todas, pero a lo largo de aquí como hasta por allá octubre o noviembre. Recalca, Monseñor, que van a hacer visitas más ágiles y con otra agenda, dadas las características de estos momentos de pandemia. La idea que hay es sencillamente poder visitar cada parroquia un día, haciendo que algo parecido a lo que he podido hacer con la celebración de confirmaciones, con todas las medidas de bioseguridad, un encuentro con los sacerdotes, una de las eucaristías que se celebre ese día con la comunidad, con los protocolos del caso, y en la medida de lo posible algún pequeño encuentro presencial con las personas que se permitan, nada más. O sea, el respeto va a ser total de las medidas de bioseguridad. Por lo tanto, no será una visita pastoral tradicional, multitudinaria, no, no podrá ser, sino más bien una visita mía para terminar de conocer las dioses. El cronograma se dará a conocer oportunamente, insistió el obispo. Y bien, Caterine y Berni, esto ha sido todo por hoy en cuanto se refiere al tema de las visitas pastorales del obispo de la diócesis a otras localidades. Informativo Tele San Gil, unimos la región.